bien mi gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten y den like para seguir creciendo bueno señores se calienta la agencia libre estamos hablando que juan soto sigue haciendo movimiento constante con las reuniones de las organizaciones hemos hablado de que juan soto ha visitado varios clubes bien importante en las grandes ligas de las principales organizaciones juan soto es cabecera señores de reuniones y de prioridades que estamos hablando de la primera organización que juan soto visita y nuevamente vuelve son los mets de nueva york juan soto indudablemente parece que se afianzó mucho con la ciudad de nueva york parece ser que juan soto se refleja en dicha ciudad y ahora nuevamente señores los metropolitanos de nueva york están en la puja por el dominicano juan josé soto y pacheco indudablemente juan soto es un pelotero de élite ahora mismo el agente libre más codiciado de todas las grandes ligas y así a su vez se anda buscando un contrato de 12 años señores y más de 680 millones de dólares por scott voraz y juan soto y para nadie es un secreto que el dueño de la organización de los metropolitanos de nueva york es la persona más influyente de todas todas las franquicias de las grandes ligas el dueño señores directamente quien más dinero tiene es el dueño de los mets de nueva york todos queremos ver a juan soto con los boston red sox quedarse en los yankees o con los filtros de filadelfia pero realmente los metes están armando un buen equipo fueron a los playoff vamos a ver qué pasa y señores juan soto se sigue reuniendo con los metropolitanos de nueva york y lo sigue en las redes juan soto sigue su camino en la agencia libre y muchos lo vinculan con los metros de nueva york de hecho causó mucho revuelo que el jardinero dominicano comenzó a seguir en sus redes sociales a tres jugadores de los metropolitanos soto siguió a francisco lindo está animarte jd martínez pero también hay que destacar que comenzó a seguir a la cuenta de la yankee nueva york por lo que todavía hay mucha incertidumbre sobre cuál será el equipo de juan josé soto y pacheco el dominicano es el jugador más codiciado del mercado y acuerdo con algunas proyecciones el contrato de soto podría auxiliar entre los 600 y 700 millones de dólares en una duración de 12 a 14 años lo que colocaría al jardinero entre los mejores pagados en toda la ama en big indudablemente el dueño de los mets steven cohen dijo claro que está dispuesto a hacer lo que haya que hacer para afirmar a juan josé soto no me importa el costo dijo el ejecutivo y rectificó su compromiso de traer al dominicano al equipo sin importar lo que cueste soto batió 288 4 19 506 9 con 41 horrones 109 carreras impulsadas en la temporada regular participó en el juego de estrella 2024 y apareció entre los candidatos mvp de la liga americana aunque el premio lo ganó su compañero de equipo a red ya señores indudablemente nosotros se sigue categorizando ahí lo hablamos el dueño señores de los meta nueva york está en la puja por juan josé soto y pacheco todos sabemos el valor que le daría juan soto a los mente nueva york si caería en esa franquicia tan prestigiosa en una de esos de esas novenas que realmente puede darle el dinero que juan soto anda pidiendo porque dinero hay señores nombre hay y el dueño está dispuesto a armar un drink in como es de esperarlo estamos hablando también que así será el light up señores de los mearras de boston y realmente estamos hablando de clay bertorres clay bertorres ahora mismo agente libre lo votaron de los yankees de nueva york realmente no se quisieron seguir con él parece ser que no le fue factible seguir con clay bertorres le están pagando un buen dinero además tal vez no contribuyó como los yankees esperaban que iba a contribuir y aquí señores los partidos de boston están haciendo medidas importantes y se quedan fuera de los playoff por tercera temporada mlb consecutiva en la agencia libre se entienden la necesidad de buscar piezas que ayuden a cambiar la cara de la organización hay varios departamentos necesarios para los mearros pero uno de los jugadores que puede ayudarlo en el 2025 de acuerdo a los analistas de grandes ligas es el segundo base venezolano clay bertorres señores torres lo han vinculado con los batidos por varias campañas enseñándolo como la posible solución a sus problemas en el centro de cuadro interior pero ahora también lo ven como el bateador derecho con poder que necesita el manager alex cora y su mejoría en la segunda mitad de la temporada de los conocían que de nueva york lo puso en una buena posición para aspirar a recibir interés en el mercado por más que no pudiera sumar su quinta zafra en menos de 20 cuadrangulares por parte del venezolano terminó con 15 cuadrangulares 26 dobles 63 carreras impulsadas pero eso puede bastar para llamar la atención de los medias rojas y poder ficharlo sobre todo porque no significa un gasto excesivo su valor en el mercado y está ubicado alrededor de 20 millones de dólares por tres años por parte de glaber torres estamos hablando también señores de nada más y nada menos que airy sánchez señores indudablemente gary sánchez se ve con los medias rojas de boston nuevamente y también reflexiona sobre su temporada está rumorando fuertemente de que gary sánchez puede entrar con un contrato señores con los medias rojas de boston y nada más y nada menos dicho por gary sánchez este año no fue como yo lo esperaba no jugué la cantidad de juego que quería pero siempre trate de salir al terreno y hacer mi mejor trabajo comentó gary sánchez quien lució por primera vez con el uniforme de los rojos del escogido en su llegada al estadio a pesar de su reciente inactividad el veterano receptor se mostró con una autoestima bien comprometido con el rendimiento del sánchez que jugó por última vez en la liga dominicana en el 2020 con los toros del este ha mantenido su nivel de preparación física especialmente en su brazo que es crucial para su rol como receptor me dijo me siento bien llevo un mes practicando aportó todos los días y estoy en excelentes condiciones con mi brazo destacó el jugador que tuvo una breve pero significativa participación con los cerveceros de mewoki en la última temporada en las grandes ligas en el que diputó diputó 89 partidos por parte del crack en gary sánchez indudablemente señores los menores de boston andan en la puja van a ver que van a acercar y sánchez en en la liga invernal con los escogidos con los leones del escogido vamos a ver qué va a pasar con el ministro gary sánchez dame los comentarios que tú piensas de todo esto que está pasando en las grandes ligas de juan soto los mets gary sánchez claiber torres y todo esto pero antes de suscríbete comparte comentada like para seguir haciendo dale